Música Bienvenidos a Mundo de Cachi Bienvenidos a Mundio de Cachi Buenas tardes de nuevo chicas Mirad, acabo de venir de comprar del super campillo y me he gastado en el super campillo 53,3 Mirad Bueno, voy a enseñaros lo que me lo que he comprado en la pescadería chicas me he gastado 6,25 Mirad, he comprado dos rebajas de meluza de estas grandes para hacer las rebozadas en harina y huevo, eh, para comer mañana Chicas, que mañana se come carne Mirad que hermosas Dos Las voy a meter en el congelador, espero un momentico y si no se me va a poner el pecado feo Bueno, he comprado dos ¿Qué más? En la frutería me he gastado 5,86 y 6,39 también He comprado, chicas 5 kilos de patatas de estas es punta Mirad 5 kilos Sí, 5 kilos Sí, 5 kilos Aquí llevo las chicas de la frutería, chicas Mirad Llevo aquí Esto es de la carnicería, a ver Esto es Esto es 5,86 Sí Esto es de la carnicería también Bueno, estos dos tiques son de la carnicería Bueno, pues la frutería me he gastado 5,86 y 6,39 Y he comprado patatas He comprado tomates He comprado Pimiento rojo Pimiento verde Chicas Pues si me voy a hacer un asado, un arroz Ya veré lo que hago He comprado Cibolleta tierna También ¿Eh? Todo eso lo he incluido en lo que me he gastado en la frutería ¿Eh? He comprado también naranjas que las tenía la chica en una caja He traído 8 ¿Eh? Estas naranjas chicas están buenísimas están muy dulces ¿Eh? Ya quedan poquitas Ya se está acabando la tempurada ¿No? Bueno ¿Qué más? Eso de la frutería Luego he comprado dos champúnes de estos Gliss Gliss Asiático de esta marca Gliss que me ha dicho mi hija pequeña que comprara Me ha costado cada uno 1,90 3,80 los dos Hija es que mi hija pequeña es muy especial para lavarse el pelo quiere nada más que champúnes buenos Este es bueno os recomiendo que lo compráis chicas y chicos que es muy bueno que es muy bueno Bueno luego he comprado mirad uy se me ha caído perdón un paquete de cerveza de esta alhambra que se me ha caído un gote perdón eh chicas chicas mirad se me ha gollado un poco puede haber explotado perfectamente chicas pues esta me ha costado 2,28 la cerveza luego he comprado estos espárragos de carretilla esta marca carretilla están muy ricos 1,95 luego he comprado estos donuts super tiernos de dulce sol estos me han costado un euro luego he comprado también estos son bracitos de fruta otro euro estos también están muy buenos luego he comprado estos y este uno de estos y uno de estos ya está muy rico y este es mil hojas de cacao rellenos de crema chicas están buenísimos están uuuh bellísimos bueno pues que más luego he comprado chicas dos pizzas de estos de dos quesos una de cuatro quesos y la otra es de atún estaban en oferta chicas y me voy a irme a la madre llevo ya estaban en oferta una de atún y la otra de cuatro quesos esta me ha costado dos veinticinco cada una que esta no la vamos a cenar esta noche están riquísimas chicas compradas que están muy ricas y luego he comprado de la misma marca Fripozo bien he comprado estas protetas de jamón caseras que le gustan a mi hija la pequeña un euro luego he comprado de la marca Fripozo también estos son bajacobos uno cincuenta también muy buenos y luego he comprado estos buñuelos de bacalao chicas para comerlos mañana pues estos buñuelos dos euros y luego he comprado también la marca Fripozo estas dos bandejitas de canelones estas me han costado unos cincuenta cada una son de canelones con bechamel y estaban en oferta por ir probando marcas chicas el otro día las compré en el día las de bien también están buenas pues esta vez la he comprado de aquí del campillo bueno chicas pues me he gastado cincuenta y tres con tres para estos días de fiesta mañana voy a hacer un asado de pescado si Dios quiere y y nada chicas si os ha gustado le dais al like y suscribí a mi canal los mundillos de Katy ah y otra cosa chicas mirad hoy llevo los ojos pintados solamente a la sombra blanca es que bonito se quedan chicas un poco de máscara de pestañas mi fijador de cejas mi fijador en las pestañas para rizármelas mirad y los pintalabios mirad que bonito que es es como una aranjica es un color muy bonito para la primavera mirad lo he perfilado chicas se queda precioso bueno ya me pondré abajo en comentarios que os ha parecido el look y también la compra claro bueno adiós y hasta la próxima tima